Acabo de encontrar un gavilán pollero amigos, voy a tratar de acercarme un poquito y a ver si lo puedo grabar Ya que estos animales son muy difíciles de encontrar, aquí lo pueden ver, está un poquito lejos Pero voy a tratar de acercarme un poquito más a ver si me da chance, ya que donde me vea probablemente este se va a ir Así es que, déjenme ver, a ver si me puedo acercar un poquito más Está enorme, está enorme, si pueden ver la dimensión del árbol y el tamaño del gavilán Yo creo que es como un metro de puro animal, está grandísimo Ahí se los dejo ¡Suscríbete al canal!